Hola chicas, ¿cómo están? Yo soy Caro Saracho, esto es La Vida No es Rosa y hoy vamos a preguntarles a los hombres en la calle ¿cuántas veces más o menos en promedio se masturban los hombres en México? Tres, trescientas veces. Veintiún veces. Más de siete. Una cinco, ¿no? Tres o cinco. Tres. Dos, yo creo. Tres. Un estudio de la Universidad de Indiana demostró que los hombres entre 25 y 29 años se masturban dos o tres veces por semana. Más o menos el promedio de los mexicanos se quedó igual, con lo que nos comentaron estos extranjeros que entrevistamos. Y creo que si él es solo, probablemente cada día. Como diez entre los once y los veinte, y después baja hasta promediar un cuatro más o menos. Sí, obviamente. Sí, sí hay diferencia. Puede ser. I think so. Sí, por supuesto. Yo creo que no. Creo que sí. Puede ser. Definitivamente. Más o menos. Sí. Los resultados que nos están diciendo estos hombres dejan una muestra muy clara de que los hombres pues claramente practican esta actividad y casi todos piensan que lo hacen mucho más veces cuando son solteros que cuando están en pareja. Cuando eres casado, pues sí disminuyes. Yo creo que cuando tienes novia, ¿no? Porque te aguantas más. Cuando uno es soltero. Pues soltero, ¿no? Cuando no tienes novia. Cuando eres soltero. A mí me encantaría pensar que si hacemos esta misma encuesta entre las mujeres mexicanas, vamos a tener resultados similares. Yo soy Karo Saracho, esto es La Vida No es Rosa. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube para que no se pierdan ninguno de nuestros videos y claro, síganme en todas nuestras redes sociales. Nos vemos la próxima.